Listo. Gracias por estar aquí, conferencia de prensa con Raimundo Fulgencio. Juan Carlos, empezamos contigo. Gracias, Ale. Buen día, Raimundo. Buen día. Juan Carlos Jiménez, del periódico El Norte. Primero, preguntarte sobre la medalla, qué significó para ti, porque no habías sido convocado anteriormente, te llega esta convocatoria y cumples allá en los Panamericanos. Y sobre recibir a la América, este equipo se ha acostumbrado a pegarle a tigres en los últimos años, y si es un buen día para cortar ese hegemonía. Sobre la medalla, la verdad que estoy muy feliz. Creo que es un logro más en mi corta carrera. También representar a México fue para mí un sueño cumplido. Y voy a seguir trabajando de la misma manera como lo vengo siendo, para ir por la mayor. Y a tu segunda pregunta, mañana vamos a salir a ganar con todo. No importa el equipo que tengamos en frente, vamos a salir. Sabemos que tenemos un equipo con mucha calidad y vamos a ir por los tres puntos. Roberto. Sí. Raimundo Roberto Flores de Multimedios. Puedes preguntarte cómo, obviamente la motivación para ti debe ser muy alta por lo que acabas de lograr con la selección Panamericana. Y venir y enfrentar nuevamente esa competencia que hay interna tan fuerte en tigres por los puestos titulares, ¿cómo te sientes ante ese reto de cara a lo que será una neguilla y buscar nuevamente otro campeonato? Estoy muy contento, la verdad, con los compañeros que tengo enfrente, que tienen demasiada calidad y eso me hace esforzarme más día a día a pelear por un puesto acá en Tigres, que sabemos que es difícil jugar. Pero sé que trabajando día a día va a llegar la oportunidad y no la voy a desaprovechar. TV Azteca. Buenas tardes, Ray. Jonathan Aguirre de TV Azteca. En los últimos tiempos se ha dado una creciente rivalidad con el equipo de América, ha crecido más en este tipo de duelos. ¿Cómo lo perciben ustedes dentro del equipo? Sabemos la calidad que tiene el América, por eso es primer lugar, pero nosotros no nos fijamos en eso, simplemente mañana, el día de mañana vamos a salir a ganar y sabemos que va a ser un partido de ida y vuelta, que es un rival muy complicado y sabemos cómo los podemos atacar. Últimas dos preguntas, Almaguer. Gracias, Alejandro. Ray, por acá. Muchas gracias. Buenos días. Rubén Maguer de Posta Deportes. Una humilde opinión en tu parte. ¿Qué hace falta o qué ha faltado para ver un Raimundo Fulgencio consolidarse con Tigres? Porque has tenido destellos, pero de repente también, obviamente, has tenido que pisar bancas, has tenido que tener paciencia. ¿Ha quedado más por el cuerpo técnico, por el escama de juego o es por ti? ¿O qué sientes tú? ¿Qué hace falta para ver un Raimundo Fulgencio consolidarse con Tigres? Pues obviamente un equipo que siempre está en los primeros planos. Creo que todos somos, antes que nada, futbolistas somos, como te lo puedo decir, que teníamos problemas. Yo siento que fue por ahí, por problemas personales que tenía, que no me dejaban pensar acá. Y este, ¿qué te puedo decir? Que sé lo que puedo dar dentro del campo, sé lo que me piden mis compañeros, el cuerpo técnico. Y nada, seguir trabajando día a día para ver ese Raimundo Fulgencio que todos quieren ver. Última pregunta, Matías. Ray, un poquito siguiendo el hilo que recién traía mi colega, Matías, ayer lo voy para un sedario primero para presentarme. Fuiste de menor a mayor, por ahí cuando recuerdo la época del Tuca te iba poniendo a poquito, después ya llega Miguel y te da un poco más de juego. Hoy ya con un presente en selección, ¿cómo trabajás sobre todo la cabeza con esas cuestiones personales también que decías? Para no dar un paso hacia atrás, digamos. Fíjate que antes, a lo que le contesté de los problemas personales, sí me fijaba mucho en eso. Y fue lo que me dio para abajo, pero decidí no fijarme en lo que decía la gente, en trabajar nada más en mí. Y lo de la selección, yo siempre lo he dicho, que voy a ir por la mayor y no voy a dejar de luchar hasta conseguirlo. Muchas gracias, señores. Buen día. Nos vemos. Que estén bien.